¡No te digo a la etapa! ¡Ganás es campeón! ¡Por la gente baila! ¡La voz de Jesús! ¡No te digo a la etapa! ¡Ganás es campeón! ¡Por la gente baila! ¿No te digo a la etapa? ¡No te digo a la etapa! ¡Ganás es campeón! ¡No te digo a la etapa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Francia, Argentina Francia